Si sos de esos que bebe hasta cagarse Increíble, bebe en tu lazo No saques tu vehículo, no seas imprudente Ay, no puedo conducir así, no Ay, esperen, no debo hacerme caso Estoy ebrio No se trata de cuánto te va a pelar un paco si te agarra Su permiso de conducir Se trata de no cagarle la vida a alguien más Si no te importa tu vida, a nosotros tampoco Pero sí nos importa la nuestra y la de los demás Si ya estás mula, no te cuesta nada llamar al conductor designado Viva el conductor de la escuela, la escuela Y viva el conductor de nuestro auto Y si no te da la gana, déjalo tu auto y lo recoges el lunes A nadie le gustaría morir por la culpa de un borracho inmundo Bueno, y si usted mata a una persona, ¿la paga? La pago, 100 años de cárcel, pido morir Ahora, si sos uno de esos adolescentes con problemas de autoestima Y estás pensando en ir a drogarte Déjame decirte que esa es la peor idea del mundo Se van a una tropa, se meten de todo No saben ni de sus patas Y terminan violados en la cárcel o muertos Y ahí sí que acabó a festa Si vos tenés uno de esos amigos que quiere convencerte de hacer pelotudeces Mándalos a la mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!